Los playeros dieron inicio a la Navidad con la inauguración del alumbrado que decorará el parque principal y sus calles en esta época decembrina. Centrales Eléctricas de Norte de Santander, Grupo EPM, que durante muchos años viene adelantando el concurso Encendamos la Alegría, regaló a esta población la oportunidad de embellecer su entorno con hermosos arreglos de Navidad, desde las calles hasta lo alto de los estoraques. Este año le correspondió a la playa, como ustedes pueden dar cuenta, es un alumbrado muy bonito y coincidió también con los 154 años de cumplimiento de este hermoso municipio, la playa de Belén. Un hermoso regalo que se le otorga a los habitantes de esta localidad, que además de esto celebraron sus 154 años de fundación con eventos especiales, entre esos la condecoración de habitantes ilustres del municipio y la banda Patatoque, que por sus 25 años viene alegrando los mejores momentos del municipio más bonito de Norte de Santander. La playa ha sido ejemplo en muchas cosas, en el tema administrativo, nosotros somos un municipio descentralizado en el tema de salud, contamos con sus veredas al 100% electrificadas, cada una de sus veredas tiene su vía de acceso, que quiere decir que la playa, a pesar de sus escasos recursos, nos ha ido bien, gracias a Dios, y le hemos prohibido cumplir a la comunidad. Comunidad que disfrutó del encendido de las luces desde las 9 de la noche, con la presentación de aptos culturales a la Sagrada Eucaristía de celebración y el baile popular, amenizado por Carranga Iqué, del municipio de Aguachica. No, se ve divino porque nunca se ha visto esto acá en la playa, y ahora que lo están inaugurando se ve divino, bonito. Bueno, los invito a que vengan a visitar este hermoso pueblo, que ahora con el alumbrado de Sens, se ve espectacular, divino, vengan a visitarlo. Además del parque principal y sus calles, las viviendas de la playa de Belén también lucirán por esta época de las mejores luces de Navidad en este bello municipio, orgullo de la región.